¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Ha fallado Creo que sí ha fallado Bueno, en el episodio anterior Estuvimos con Goldor Estos eran débiles al hielo, ¿no? Sí Estuvimos con Goldor Que por fin lo matamos Y cogimos sables y los guardamos en nuestro inventario Así que nada Ahora lo que vamos a hacer es volver a la aldea Liberar el barco Y mirar un poco el mundo Voy a enseñar el mundo entero Y luego lo enseñaré Iré más o menos que van haciendo las cosas Y dónde tenemos que ir ahora Porque el siguiente punto del juego Es probablemente de los más complicados A mí de los que más me costaron Es famoso por ser bastante complicado De lo que viene ahora Así que nada Y yo creo Ya no queda mucho A lo mejor llevaremos la mitad del juego Más o menos 50% Es posible Que llevemos más Voy a curar ya como sea que sea Porque voy a regenerarlo todo en el pueblo Nos quedará a lo mejor eso La mitad No quiero enfrentarme a nadie, por favor Nadie más Para Sigue Sí Vale Rompemos la cadena Oh No sin antes pegarnos con alguien Que estaba esperando en la aldea Vaya hombre Un dragón azul Pues a ti De ti A ti te voy a meter Porque la otra vez Me mentiste tú La otra vez nos diste una paliza Tú Y capaces de matarnos ahora ¿No? No, no Pero Me ha quitado bastante Toma Toma Hace un salto Una tontería Lo va a matar igualmente A golpes Lo matamos De hecho Tú vas a defender Uh 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 Calma 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 Oh Ha matado Oh Qué fuerte Es Tío El dragón Ese asqueroso Muy fuerte Entonces Estamos a la vera Del pueblo Muy bien Abrimos la cadena Oh Has utilizado la llave de la cadena La llave La cadena es abierta Ya está Vale Vamos a hacer lo típico Espera No sé si había que hablar Que no Si no tenía que estar Buscando Pues no Se lo han cargado No sé si hay que hablar Ahora con los vegestorios O algo No me acuerdo Estaban por ahí Eso sí Me acuerdo Están por ahí Están en la aldea Para allá Vale Lo resucitamos Amigo resucitado A salvo A dos Oh Espera Oh Ahí está Por cierto De los logros Aún tengo que De conseguir El El siguiente Que es conseguir Una invocación Las invocaciones Son fáciles Puedes o comprarlas O O sea Se compran Compras el hechizo O algunas las consigues Solo Pero llega un momento Que algunas te la daban gratis Puede ser No me acuerdo O sea Alguna invocación Te la daban gratis Pues estos cuatro tontos Estarán por ahí Pero no me acuerdo dónde A ver si viste Me dice algo Sí Mi primera cita De una señora C Y yo voy a enseñar A un pueblo llamado Gisal Es nuestra primera cita No hay mucho que hacer allí Pero cultivo Unas verduras riquísimas Y no me dais Que las mujeres No se pierdan por la verdura ¿Por qué me cuentas Tus mierdas Cid? No me importa Quiero que me des El sable Artema Quiero que me des La misión Del sable ¿La misión? ¿El sable? ¿El sable? Te la da en algún momento Guau ¿Cuánto eres? La vamos a guardar Por cierto ¿No habéis guardado? No me acuerdo si guardé Pues yo ahora soy el guardo A ver Nivel 25 25 No 26 26 27 Vale Muy bien Vale Pues ya estamos otra vez En el Enterprise Aquí también hay enemigos marinos Creo Son más fuertes Pero no importa Me pongo a volar A ver 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 Vamos por orden Vale Vamos por orden Primero A ver Pasando Goldor Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo A ver Vale O sea Eso es Goldor Vale Aquí tendremos que venir En algún momento Aquí vendremos más tarde Oh No me acordaba Ese pueblecito Ahora no podemos entrar Ah vale Vale Esa es la Villa de los Magos Vale Vale Ahí entraremos más tarde De algún modo Ya lo veréis Y ahora no ponemos por aquí Porque si entras por aquí Sopla el viento Y te echa para atrás Vale O sea Este barco Es debilucho Y no podemos entrar con él Vale ¿Qué más? Ahí está el continente flotante Por aquí no hay nada más ¿Verdad? Aquí Está el Vale Está esto y el brazo O sea Hay que entrar por la parte del aire Aquí no hay nada más Vale Vámonos A ver Vamos Vamos para aquí Para aquí Vamos para aquí Vale Vale a ver Estoy intentando Estoy viendo a ver Si estoy intentando Acordarme de De echar algo Por aquí interesante O sea Aquí no sé Aquí no sé lo que hay Fíjate tú Aquí No tengo No tengo ni idea De que hay ahí Fíjate No me suena No me suena nada Vamos a echar un vistazo Es que no sé Lo que hay ahí Vamos a echar un vistazo Será una misión o algo A ver Parte de la historia Templo de Une Oh Ah es verdad Une 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 es la guardián En el mundo de los sueños Está subida en un sueño eterno Nada la puede despertar Nunca regresar En el mundo de los sueños Oh Esta mujer ya la veremos De manera que esta música Me encanta tío La de Une era Oh Oh Sí Ángel por favor Ay que buena la música De Une Vale Aquí Sí Habrá que venir en algún momento A ver ¿Qué más hay para enseñar? A ver Viendo por aquí Por estos riscos No hay nada Creo Ay ¿Cómo se llega a ese pueblo? No me suena ese pueblo tampoco Quiero llegar ahí Vale Vale Esto es un mini laberinto de montañas Ah vale Ese pueblo se llega Aún no podemos tampoco Tampoco podemos llegar a ese pueblo Vale Y aquí llegamos A lo que es Una La mayor El mayor reino de este mundo Y Si vienes con el barco por aquí ¡Pum! Se disparan Un sonido muy retro ¡Ah! Corréis como un loco Corréis como un loco Por el barco Por algún motivo Te disparan No te entendí Porque te disparaban Pero te disparaban Y el barco Se cae Aquí te destruyen El Enterprise Y ya no hay más Enterprise Para nunca A la despedidos De ese barco mierda Era una mierda tío Hay mejores barcos ¡Uf! ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Es obvio Una bala de cañón Han roto nuestro motor Pero ¿Por qué nos disparan a nosotros? El Enterprise está hecho pedazos ¿Qué vamos a hacer ahora? Este aire Lleva consigo el aroma de la guerra Será mejor que nos mantengamos alerta ¡Guau! ¿Por qué nos obliga a luchar entre nosotros? ¿Por qué hemos de luchar contra nuestros amigos? Lo mismo, ¿no? ¡Adelante, luchad! Aquí no se desobedezca Estará acusado de traición Y todos saben lo que hacemos con los traidores No tenemos otra dirección Que luchar Si somos derrotados Nos ejecutarán Mira, 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 mira Mira este Como es real Y mira estos Mira lo que son 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 la animación ¿Eh? Son el Los verdaderos son estos tres Y estos son la animación ¡Qué guay! Vale Están en guerra, ¿eh? Castillo de Saronia No se puede pasar Abandonar a este lugar Enseguida O ateneos a las consecuencias No te dejan pasar Vale Estamos en un castillo En un reino En el que hay animaciones En dos dimensiones En guerra, ¿vale? Quedaos con eso Con las animaciones En dos dimensiones Vale El reino de Saronia Se divide en el castillo Y cuatro especies de feudos Cuatro pueblecitos Noroeste Suroeste Y todos los cuatro feudos Vale Podemos entrar en todos ¡Ah, no! Es verdad Está prohibido el comercio O sea, no puedes comprar nada Creo ¿Recordar? Estaba prohibido que compraras Están todas las tiendas cerradas Puede ser ¿Te he oído que hay bajo el castillo de Saronia y mi túnel Que llega hasta el mar? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí que lo hay! Este edificio es la gran biblioteca de Saronia Ahora está cerrada Ay, verdad También la han cerrado, tío En la biblioteca hay que ir Y leer todos los libros Que hay No todos Hay que cinco o seis Que puedes leer Veréis lo que hay en ellos Es la historia, vaya ¿Te he oído que bajo el castillo Es... Sí, ya lo han dicho A ver Eh... 320 kilos Va aumentando, eh, mariquita A ver, tú que me vendes Vale, vale Lo de siempre No hay más cosas que te pueda vender Vamos full de todo, ¿no? Sí No hace falta extraer Vale Ahora creo que aunque visites Toda Saronia No hay nada abierto O sea, no hay nada De momento Vale Y lo peor es que En este castillo Dentro de los recintos Se pueden atacar, eh Hay monstruos Sudoeste de Saronia Vale Ahora hay que buscar Cerrada Ajá Todas las tiendas Están cerradas por orden real Hay una armidia Que sigue desafiando Las órdenes del rey Es verdad Hay que encontrarla He visto a Gigamet El consejero del rey Su sombra tenía forma De un ave gigante Se parecía a ese diablo ¡Garuda! Ya estoy Ah A ver Vale Esto resucitará, ¿no? Para que le vele Fuera Para aquí nada Y para aquí sí, ¿verdad? Aquí hay un viejo ¿Puede ser? Sí Caballeros y damas ¿Han visto un muchacho Unos diez años Muy bien vestido? A ese es el que buscamos Hay que buscarle Y después venir ahí Al abuelo este Pero no recuerdo Dónde estaba No me acuerdo Dónde estaba El muchacho Ese que dice No me acuerdo Ni el nombre Muchacho ¿Cómo ha llegado Agustín aquí a abuelo? ¿Dónde se habrá Vendido el príncipe Alus? Príncipe Alus Ese es Ese es He buscado El príncipe Alus Dice croata Me duele el dedo De pulsar el shift Tío Qué asco Ahora no puedo correr Y girar a la vez Ay, un momento Ay, qué dolor Espérate No podré seguir jugando Qué dolor Vale, pues con las dos manos Tocando el teclado El rey no tiende a razón Y la última persona Que te va a aconsejar Decirió una buena punta Ya ves Una paliza Ahí, porque sí A ver El tipo que entró En el van Antes me decía Vale, vale Ya está Este es Este es Y ahora lo que mariquita Tío, ¿Has escuchado a este panoli? Dice que es el príncipe heredero Ja, ja, ja Ey, yo supongo que sabéis Cuál es el castigo Por hacerse pasar por un miembro De la familia regal Qué machos sois Serviento Eh, dejad de paz Ah, pues eso se decía Que había mariconería en Germán Se decía Germán era mariquita Porque como todos tienen un enamorado El de Germán es Este Que son muy amigos ¿Cómo? ¿Quieres que paremos? Pues tienes que obligarnos Eran monstruos, ¿no? Sí ¿Ves? Eran monstruos Por algún motivo Por algún motivo eran monstruos Da igual Es un sacrificio O sea que Al principio deberían morir Al principio deberían morir Vale, muy bien Fallo de mierda No pasa nada ¿Sacrificio? No Tenía que atacar No sean tíos ¿Por qué son caballeros dorados? Eso no lo he entendido Algo Me he perdido algo Eran mierdas, tío ¿Por qué? ¿Por qué se han convertido En un caballero dorado? Vale, sube nivel Y se van corriendo Se le ha matado Tito, Tito Dices Soy Alus Hijo del rey Gord Y heredero del trono de Saronia Gracias por ayudarme Valerosos jóvenes Príncipe Alus ¿Qué está ocurriendo en Saronia? Mi padre, el rey Ha ordenado a nuestros soldados Batirse entre ellos Y ellos lo hacen, ¿sabes? Traté de detenerle Pero no solo se negó a escucharme Si lo que me expulso del castillo Aventureros Me veo obligado a pedirles ayuda Voy a devolver al castillo Y comentaré a mi padre Para que tenga este siniestro Cuenta con nosotros Te ayudaremos No sabéis cuánto os la agradezco Gracias Ay Ay, ay, ay La que nos va a caer La que nos va a caer Príncipe Alus Nada, ¿no? No cuentas nada No cuentas nada afuera Vale, ahora hay que buscar A los viejetes Y hablar con ellos Y tal Espera, no No hay que irse No hay que irse Espera, espera, espera Espera, espera Esperamos por abajo, tío Ay, qué dolor En el meñique No puedo pulsar el shift Qué asco Vale, a ver Este te da Una cosa que hay que comprar Príncipe Alus Vení, por favor Vení, por favor Toma esta otra lanza ¿Verdad? Maya Dracontina Ah, no, eso es otra cosa Para el Dracontino Vaya Ya te está diciendo Que necesitas Dracontino Lo que no te dice Lo que no te dice Lo que no te dice Si necesitas uno O varios A ver Ah, vale Después Puedes cogerte varios Pero... Meh No lo sé, ¿eh? Lo dudo A lo mejor Pues cogemos a Ángel Como Dracontino No lo sé Lo veremos en el momento De matar a Augusto Lo intentaré A lo mejor lo intento Una vez Todo con Dracontinos Y otra sin ellos Vale, vámonos ¿No? Ya nos vamos, ¿no? Hay que seguir visitando el... Vale, esta... No, ¿esto qué es? Soy inestudioso de los Chocobos He descubierto que el modo Llamado Chocobo Gordo Dejad que lo se muestre Chocobo Gordo Y lo llaman El Chocobo Gordo ha padecido El Chocobo Gordo es una mierda ¡Oh! ¿Era este? ¿El de... ¿Puede ser? Que sea aquí el... Ah, no Si se lo copio Verduras Ah, no Dime que no todo Que no todo son verduras, tío Joder Qué asco Si no sirven de nada, tío No las uso para nada O sea, sirven para llamar al Chocobo Gordo Y el Chocobo Gordo te... Te guarda lo que ponga Tú le pones cosas en el inventario Te las traga Y cuando lo vuelvas a llamar Te lo vuelve a dar Tío, pues es una tontería En el 4 tiene sentido Porque puedes jugar a minijuegos Puedes... Entrenar a un idolón Te dice el bestiario No te hace nada, tío Paso, tío Paso de ese hombre Qué asco da Nada más no da nada Fuera, hombre No me sirves, mierdas Vale, vámonos de aquí Vale, a la biblioteca seguimos sin poder ir Vale, hay que ir allí El príncipe Alus tampoco... No me acuerdo qué hacía Te ayuda, o sea, también es como Sara y esa gente Como de eso No se me acuerdo si hacía magia O si te atacaba Vale La cosa está en que la armería esa que está fuera de los mandatos del rey Es donde hay un montón de armaduras De... De armas eólicas Esa es la única que dará reducida ceniza si alguien no detiene esta guerra Hay lanzas eólicas de esas Creo que es lo único que venden Entonces es... O sea, por ahí no No Entonces no sabes si tienes que hacerte todo Dracontinos O dejar uno O dejar ninguno No Luego será este el tío Este, el rey Argus el que te mande más cartas A ver... ¿Dónde está la armería? No me acuerdo He oído que el príncipe Alus fue expulsado del castillo Lo tengo detrás Ah En serio Vale Hay un chocobay Sin sentido Había un chocobay Oh, esta es la torre de no sé dónde Esto no... La puerta es falsa, eh Vale, aquí hay que subir para coger algún objeto, puede ser Que haya allí... Que haya objetos Vale No hay nada Un chocobo que sí quiere viajar No sé Vale, antes de ponernos a palmear un poquito A levelear Vamos a hacer esto Capitán del dragón ¿Veis? Ya te... Todo es dragón Dragón es dragontino Dragón ¡Uh! Un toro volador Ya el mono Era el mono A ver cómo va tu hechizo aéreo Aéreo de fuerza ¡Ole! ¡Ole! Pero la lanza eólica le hará más daño Le hará más daño Le hará más daño Más daño Ah, para la mierda, ¿no? Ahí sí matamos al toro Que esas alas no soportan a nadie ¿Sabes? Falso O sea, mentirme Es tan efectiva La maga La... El caballero cebolla Como mago Tan ine... Pero tan inefectivo A ver, esté muerto Vale, vamos a intentar Hacer la... Hacer la torre No son muy fuertes Pero bueno Aquí sí que me suena Que en estas cajas O en estas mierdas Había algo, ¿eh? Son un montón ¡Mira! ¡Hay lanzas! ¡Coge la lanza! Hay un montón de lanzas ¿Por qué no la coges? ¡Uh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo de esa gente! ¡Tú! ¡Congélalos! ¡Oh! Yo también lucharé ¿Qué va a hacer? ¡Kongfu! Dime que acierta, por favor Dime que acierta No, no va a fallar, ¿verdad? ¡Kongfu, tío! Es tan inútil el estizo ¡Oh! ¡Los ha confundido! ¡Perfecto! Así se atacan entre ellos ¡Oh! ¡Perfecto! Pero eh Vale, vale, vale Ese soy yo ¡Oh, qué bien! ¡Ha funcionado el kungfu! ¡Basante work! ¡Y muertos! Me han dado mucho miedo Los tíos de esos ¡Vaya, Argus! ¡Al final no eres un mierda! ¿Cómo te quedas? Me suena que había algo En estas cajas No me cuesta nada Hacer un poco de zoom Me suena que había algo Una rata Y un bicho de esos Vamos a matar a esa Aunque sea Vale ¡Paro! Este era parálisis Vaya, hombre Te quedas sin trabajo ¿Te imaginas? Te hace paro Y pierdes el trabajo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Como en España! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, muerto! ¡Oh, perfecto! No solo turno ¡Qué bien! Bueno, había que ir a un boss Llamado Mariano Rajoy Y usa paro ¡Uy, espérate! ¡Uy, se nos va a hacer la hora, eh! ¡Oh, y esto! No me acordaba de esta zona Vaya, hombre Vale, a ver ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué combinación he hecho antes Para hacerlo de un turno? No me acuerdo Ah, esto se lo he cargado Un golpe Vea está, tío Todos al otro Esa es Él a él Y todos al otro Y sobra a Noelia No, no, no ¡Bien! ¡Oh! Vaya de la Contina Muy bien Vaya de la Contina Y el Modrago Ola de Fénix Lanza de Rayo Y el Modrago No sé Creo que quieren Que nos hagamos todo De la Contina Algo me dice Espera, no Contaca a él Y a una espameada esa ¡Konfu! 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 ¡Aero! Ese es un aero útil ¿Eh, Noelia? ¡Wow! Inútil este Aero, eh ¡Uh! ¿Y eso? ¿Qué aso es a mierda? ¡Hala! 1900 ¿Me ha cargado un golpe? ¡Lo mata! ¡Hala! Creo que había Sí, sí que En el primer pueblo Había una fuente de Vale Había una fuente de ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no puedo, no puedo, no puedo No, 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 no Me matan, me matan, me matan Me matan Fuera, fuera, fuera Huye, 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 huye Huye, por favor Por favor, acierta Por favor, acierta el Kung Fu Que funcione, que funcione Por favor, por favor, por favor Vale, aceptan el gusanazo Huye, 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 huye ¡No, ha fracasado! ¡Ay, Dios! ¡Lo ha hecho piedra! ¡Ay, Dios! Huye, 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 huye Por favor, por favor Huye, huye, huye Que no sé cuándo he guardado Una buena mujer que lo carga ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Qué desgracia! Espera, 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 espera Vale Ahora los... ¡Ah! Ahora me voy Espera, quiero cogerlo todo Y el modrago Lanza de rayo Lo mismo, ¿no? Lanza de rayo Y el modrago Con la de fénix ¡Oh, busca tesoros! Se ha abierto el 50% de los cofres de este juego Perfecto, perfecto Ay, qué asco no tener el teleportar, de verdad Qué ascazo Corre Corre, papanatas No te pegas con nadie ¡Uf! Funciona ¡Oh! No te he pegado con nadie Perfecto ¿Era aquí la armería guay? No, aquí hay mucho cobo Vale, vale, pues vamos al otro pueblo Vale Pero lo voy a dejar aquí Así que un saludo a todos En el siguiente pueblo En el siguiente episodio Saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!